Lamentablemente, hace unas horas, a través de un comunicado que envió su familia, se dio a conocer la muerte de la querida actriz Christian Bach. Partió a los 59 años el pasado 26 de febrero a causa de un paro respiratorio. Como bien se sabe, a pesar del noviazgo de varios meses que lleva Carlos Rivera con Cintia Rodríguez, nunca han publicado fotografías juntos en las redes sociales. Pero por fin se animaron a que los vieran más enamorados que nunca. Irina Baeva engañó al ex marido de Geraldine Bazán de la peor manera, pues se descubrió que la actriz se la pasaba coqueteando por WhatsApp con Fernando Carrillo, cuando ya estaba de novia con Gabriel Soto, pues insistía en tener su vela prendida por si Soto se le ocurría echarse para atrás. A Alma Cero se le soltó la lengua, pues utilizó sus redes sociales para hablar de sus ex, donde primero dijo que Edwin Luna, estando con ella, embarazó a otra mujer. Con respecto a Carlos Espejel, comentó que tampoco rompió un hogar como todo mundo dice. Estas fueron las irresistibles de TV Notas. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!